Hola amigos yo soy el Conde Day, bienvenidos otra vez más aquí a mi canal Es muy importante su opinión y sus preguntas que hagan Así que por favor pregunten todo lo que ustedes quieran Algún comentario que tengan que hacer, algo que yo pueda mejorar Y también no olviden en suscribirse y ponerle me gusta Y pues bueno, las 11 cosas que un mazón debe de evitar 1. Criticar a la religión La religión no es la culpable de los males que aquejan al mundo Los fanáticos religiosos sí Una cosa es saber algunas religiones han criticado fuertemente a la masonería Y otra muy distinta es sentirse dentro de una novela de Dan Brown Perseguido por el párroco local No sean absurdos, la masonería y la religión comparten muchas cosas Aunque vivan en mundos separados Creemos en Dios Dedicamos nuestras obras al Creador Tratamos de vivir vidas decorosas para ser dignos de estar en una presencia Bueno, estar dignos de su presencia Somos instituciones altamente espirituales Contamos con una enorme membresía y un largo etc Entonces no caigamos en el absurdo de sentirnos perseguidos u ofendidos Por una institución que en buena medida Ha aportado muchas de las costumbres que existen incluso dentro de la masonería En cambio, orientemos a los fanáticos para que exista apertura de pensamiento Y menos brecha entre ambos mundos Número 2 Saludar a todo el mundo con tocamientos más únicos ¿Cuántas veces nos hemos topado con hermanos con una patológica necesidad de exhibir el grado que tienen? Al menos yo me los topo cada vez que voy a la logia o a un aniversario Hermanitos, no es necesario que exhiban que tienen el grado de maestro a cada persona que pasa por la calle Aprendices, si acaban de ser iniciados, no den tocamientos a su jefe para ver si es mazón Se ve mal Seamos sinceros Si eres maestro, no hace falta que des tocamientos para que el resto lo sepa Hay muchas otras formas de que la gente te reconozca como maestro Enseñando con el ejemplo Instruyendo correctamente, siendo un hombre digno de admirar Cosas que valgan la pena Y no un tocamiento que solo exhibe que tienes un enorme ego Aprendices Sé que es emocionante y apasionante la mazonería Pero no hace falta que le digan a todo el mundo que lo son Del mismo modo que los maestros, la gente se dará cuenta de que son mazones con sus actos Siendo diferentes a los demás, demostrándolo así Y verán que los beneficios serán los más grandes Ay, no es que me da mucha risa lo que dice aquí en el punto número 2 Y bueno, número 3 Pedir apoyo económico en templos mazónicos 3 veces por semana Al menos en donde yo vivo Me ha tocado la desgracia de conocer individuos que se dicen ser mazones Que piden dinero a diestra y siniestra dentro de nuestros templos mazónicos La verdad sea dicha, aún pasando por un proceso de retejamiento y métodos administrativos Para corroborar que efectivamente son miembros de la orden No es correcto pedir dinero cada semana La mazonería nos enseña compasión por el desprotegido, por el hambriento, por el necesitado Pero también nos enseña el valor del trabajo, del esfuerzo y de la superación personal ¿De qué sirve que seamos mazones si vamos a vivir de lo que nuestros hermanos nos regalan? ¿Qué bien le hago a mis hermanos si les doy dinero y los impulso a vivir de la limusina? No creo que alguna de las partes salga ganando Y bueno, muy bien ¿no? Me gustó mucho el punto número 3 Número 4 Molestarse si hay ayuda de parte de un hermano Sabemos que la orden mazónica nos enseña a ayudar a nuestros hermanos cuando así lo necesiten Sin embargo también nos enseña a que hagamos lo posible lo que esté a nuestro alcance Si un hermano nos pide rescatar a una población necesitada en el Congo Porque ahí hay mazones y es nuestro deber y nosotros somos modestos comerciantes Un mercadoler local Yo pregunto ¿Qué vamos a hacer si encima ese hermano se molesta? Porque no obtiene la respuesta que esperaba ¿Qué vamos a hacer? Pues simple, explicando hasta dónde llegan nuestros alcances como hermanos y como personas Recordar que nadie está obligado a lo imposible 5. Abusar de su condición de mazón para pedir favores Es muy desagradable leer a personas que se dicen miembros de la orden Y que piden trabajo a todo hermano que conocen como si fuera obligación de ellos Tantas personas que ingresan a la institución mazónica con ánimo de lucro O simplemente para lograr colocarse en alguna posición favorable en el gobierno Como si los mazones tuviéramos altos cargos en esferas de poder La verdad es que ese tipo de personas solo hacen que nuestra institución se demerite Jamás desarrollarán grandes cambios en la sociedad Más bien se podrían parasitar en la sociedad Creando así más vividores del sistema 6. Vender a la orden como la gran gestora de cambios sociales La verdad sea dicha la orden mazónica ha albergado a grandes pro seres Que han impulsado a los enormes cambios sociales sobre todo en el siglo XIX y XX Pero no lo han hecho porque la organización mazónica se los haya ordenado o sugerido Lo hicieron porque eran grandes seres humanos Los Bolívar, los Juárez, los Washington existen hoy en día Son ciudadanos de a pie que no necesariamente son mazones No confundamos a los interesados en nuestra institución con cuentos chinos De que la mazonería ha creado todas las transformaciones del mundo moderno Mejor impulsemos el trabajo en nuestra sociedad para que todos ayudemos a cambiar el mundo Para las futuras generaciones De nada sirve vivir en el pasado Construyamos un mejor futuro 7. Dar comunicados a nombre de la mazonería Últimamente leí en la red a un hermano maestro mazón Por cierto, en el estado de Veracruz Que menciona una serie de desplegados y comunicados a nombre de la orden mazónica Nada más erróneo, la orden mazónica es una entidad no gubernamental sin fines de lucro Y que tiene extensión en todo el mundo Dar comunicados a nuestro nombre de toda la institución es un error Incluso darlos a nombre de una gran logia En particular necesitaría la aprobación de al menos un número significativo de hermanos De otro modo, no tendría legitimidad Aunque sin impacto mediático que desgraciadamente es lo que se busca hoy en día Los mazones merecemos respeto De nuestras autoridades mazónicas Que se nos pregunte Antes de emitir comunicados a los medios Que se nos diga Antes Que instancias se va a hacer Uso del nombre de la institución 8. Criticar a otras potencias mazónicas No importa si se es regular o irregular Hombre o mujer, blanco o negro, escocés o llorquino Los conflictos entre potencias mazónicas en el mundo Existen desde antes de la creación de la gran logia de Londres En 1717 Por cierto, el próximo año es el aniversario 300 Bueno, este artículo ya tiene un ratito Es verdaderamente triste escuchar personas que critican a la mazonería femenina Con tintes hasta machistas O quienes critican a los llorquinos con pasión desmedida A quienes vean en las logias Prince Hall Aberraciones con tintes genofóbicos La verdad es que todos pertenecemos a la misma institución La diferencia estriba en la forma de organización Que cada una de las manifestaciones mazónicas tiene Quizás la cuestión de regularidad e irregularidad Obsesiona demasiado a algunos que tal vez el esfuerzo Por unificar a todas las corrientes mazónicas En logias mixtas, murientes herméticos Escandaliza a otros Sin embargo, hace falta tener el suficiente criterio Y la apertura de mente para comprender y respetar A todas las manifestaciones mazónicas que hay 9. Abusar de su posición dentro de la orden Cientos de veces he escuchado la famosa Es que eres aprendiz O el Ese no es de tu grado De hecho, creo que eso no es de tu grado Lo he escuchado muchas veces Incluso quejarse de varios mazones de grado menor Yo no soy mazón La verdad, no soy mazón Pero tengo amigos mazones Y lo comentan Uy, te lo juro O sea, se los juro Se los juro Eso no es de tu grado Lo triste es escucharlo precisamente Porque quienes lo dicen No tienen una respuesta convincente Ante lo que se pregunta O simplemente no lo saben En la mazonería Todo el conocimiento no se debe limitar Se debe dividir en segmentos Y se debe explicar con claridad Si un aprendiz sabe cuáles son los temas de su grado Y ha tenido una buena instrucción Entonces sabrá que temas aún no son de su grado Si alguien te pregunta algo que no debes saber Aún lo que debes hacer Es encaminarlo a conocimiento que sí sea de su acceso No limitarlo con frases tontas como Es que eres aprendiz Porque eso denota soberbia Orgullo Y envidia también Por otro lado He escuchado a muchos hermanos dirigirse con aspereza Al resto del gremio Solo porque tienen un grado O una posición aparentemente superior A la del resto Eso denota inferioridad De hecho Como ser humano Que finalmente es más importante Que un grado mazónico Yo por ejemplo Tengo 9 grados en mi haber Y no por ello soy más Que el aprendiz Que recién acaba de ingresar Si acaso tengo más responsabilidades Y más tiempo en la orden Pero nada más Seamos conscientes de quienes somos Y no vayamos a la logia A suplicar Lo que somos En el exterior Usualmente Ese ilustre y poderoso hermano Le pega A su mujer en casa Nieguenlo Ay wey Pues esto de Que dice Yo tengo 9 grados No lo estoy Si no lo estoy leyendo Aquí en 10 Publicar fotografías De rituales mazónicos En internet Cada día es más común Leer en los foros de internet Y en los grupos de facebook A hermanos muy emocionados Porque acaba de haber Una iniciación O una exaltación En su logia Y es muy bien El problema está En que lo comparten A acompañados De una fotografía Realizando signos De grados Que no corresponden Y todo por el simple hecho De que en esos grupos No solo hay personas De todos los grados Sino que hay personas Que no pertenecen a la orden Seamos celosos De los secretos Que nos son revelados Y sobre todo Respetuosos De las personas Que con mucho esfuerzo Hemos alcanzado Sus niveles También De quienes aún No es su tiempo Ya dejemos De lado El asunto De que la orden Debe ser Secreta Hagámoslo Por sentido común La gente No necesita saber Que tuvimos una iniciación Quizás ese nuevo hermano Lo último que quiere Es que su imagen Con un bandil Frente a un ara Más única Circule por la red Tengamos un poco De decencia Señores 11 Creer que somos Mejores Que los profanos La palabra profano No es un peyorativo Es una manera Para describir Para describir A quien está Frente al templo Profano Sin embargo Ha escuchado Infinidad de personas Que dicen Los profanos Esto Los profanos Aquello Como si se trata De una clase Inferior de ser humano No seamos ridículos Las personas No son mazones No son peores Que nosotros Ni nosotros Mejores que ellos Si acaso Somos más conscientes Que nuestros Deberes éticos Y morales En el mejor De los casos No caigamos En banalidades Como sentirnos Seres iluminados O seres superiores O simplemente Somos mazones Gente común Y corriente Que se enfrenta Al mundo Con los mismos Derechos Y obligaciones Tal vez Lo único Que nos hace Diferentes Es que tenemos Mucho trabajo Para hacer En nuestros mismos Y con la necesidad Para intentar Hacer De este Un mejor Un lugar para vivir Y pues bueno amigos Estuvo bien padre Este Artículo Que acabo de leer A mi me gustó mucho A pesar de que No soy mazón Y pues bueno Fue todo No olvides Suscribirte Y darle me gusta Y dejar tus comentarios Acá abajo Hasta luego